El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Nosotros principalmente estamos manifestándonos por el hecho de sentirnos seguras el hecho de poder salir y no ser tanto asaltadas, violadas, acosadas El acoso es algo que sufrimos todos los días y es algo que no me dejarás mentir es algo que hemos presenciado todos los días Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Es el suicidio, impunidad para mi asesino Es la desaparición, es la violación Me da mucho gusto ver los colectivos de mujeres feministas jóvenes en Mexicali moviéndose Eso no se había visto Sí hemos marchado en Mexicali por el agua, hemos marchado por los migrantes hemos marchado por la paz, pero esto que se hizo ahorita se me hizo bien importante que además es un movimiento autónomo, libre y con la verdad en la mano pues esta es una réplica de lo que sucedió con motivo del 25 de noviembre día para la erradicación de la violencia lo vimos en Chile, en los videos, en redes sociales yo lo vi en la Ciudad de México y creo que en Guadalajara y qué bueno que lo replicaron Las personas que ridiculizan el movimiento creo que es sobre todo por una falta de información son estadísticas las que están hablando, las que nos están diciendo que nos están matando y nos están matando por razones que son meramente de género que son meramente pasionales, entre comillas como lo quieren decir es por eso que nos queremos manifestar y queremos demostrar que ya nos vamos a quedar calladas y pues quien nos ridiculice, estamos manifestándonos porque tenemos miedo a que nos maten El violador eres tú El violador eres tú Es mi marido Es mi ex Es mi jefe Es el rector Es el obispo Es la policía Es el congreso Es el estado El presidente El estado opresor es un macho violador El estado opresor es un macho violador El violador eres tú El violador eres tú